Este vídeo es una comparativa entre Assembler y C. Veremos sus ventajas y desventajas. Pero primero necesitamos conocer qué lenguaje entienden los microcontroladores. Denominado lenguaje máquina está formado por unos y ceros, donde todas las instrucciones deben estar expresadas en uno y cero. Por ejemplo, cuando el microcontrolador lee el código 110000100100, está recibiendo la instrucción de que guarde el dato 92 hexadecimal en el registro W. Sin embargo, el escribir un programa en lenguaje máquina se convertiría en un proceso muy arduo, por lo que se crearon otros lenguajes de programación como lenguaje ensamblador o Assembler, lenguaje C, Basic, Pascal, etc. El lenguaje ensamblador utiliza instrucciones que consisten en abreviaturas con significado. Por ejemplo, la instrucción MOVLW0X92 es lo mismo que 110000100100100, que quiere decir que guarde el dato 92 hexadecimal en el registro W, permitiendo controlar en detalle todos los procesos puestos en marcha dentro del microcontrolador. El lenguaje C fue creado con el propósito de superar las desventajas del ensamblador, sustituyendo varias instrucciones en ensamblador por una sentencia. Por ejemplo, estas son las instrucciones que necesitamos para encender un LED en Assembler y estas las instrucciones para encender un LED en C. Ventajas y desventajas Assembler tiene el control total sobre el microcontrolador. Por ejemplo, si queremos tomar un vaso con agua, debemos indicarle paso a paso estirar el brazo, abrir la mano, cerrar la mano, levantar el vaso, acercarlo a la cara y beber. Mientras que en lenguaje C sería más automático agarrar el vaso y beber. Que si bien es una ventaja el control total, es una desventaja para la elaboración del programa. Pero en C sería una desventaja el control total, pero una ventaja la elaboración más sencilla del programa. Aunque en Assembler, la elaboración del programa sea más compleja, es mucho más veloz y precisa que en lenguaje C. En conclusión, para saber qué lenguaje es mejor, va a depender mucho del proyecto que estemos realizando. Por ejemplo, si necesitamos velocidad y precisión, pues usaremos Assembler. Pero si en realidad queremos que sea más sencillo el programa y no tan preciso, pues usaremos C. Esta es una comparativa entre el lenguaje Assembler y el lenguaje C. Yo soy Wells y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!